Porque hoy llegó la presidenta de la República, Dina Boluarte, con dos ministros de Estado y se trasladó al Distrito de la Esperanza. Allí se entregó más de 5.000 títulos de propiedad. Además, ha firmado un convenio con el Gobierno Regional de la Libertad. Con estos títulos ya no verán peligrar sus inversiones ni sus sueños. Estas casas son de ustedes y de nadie más. Llegó al populoso Distrito la Esperanza para participar de la entrega de 5.888 títulos de propiedad a familias e instituciones públicas. La presidenta de la República, Dina Boluarte, afirmó que 20.000 habitantes son los beneficiados en la región La Libertad. Y no pararemos de aquí en adelante a nivel nacional. Seguiremos entregando más títulos de propiedad, aun cuando tengamos personas con desidia, que no les importa el desarrollo de la patria, sino más bien el odio, la transición y la deslealtad. 4.500 títulos son para la provincia de Trujillo. La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento afirmó que se trazaron como meta entregar 120.000 títulos de propiedad hasta el 2026. En esta ceremonia también se suscribió un convenio de cooperación con el Gobierno Regional de la Libertad para cerrar la brecha de viviendas en 56%. Está poniendo a disposición cuatro terrenos de 929 hectáreas para la construcción de 48.000 viviendas. Casi 200.000 personas tendrán una vivienda digna aquí en Trujillo. Este gobierno seguirá trabajando y seguirá impulsando el desarrollo y conquistar la justicia social que todos los peruanos merecen, aunque algunos utilizan esa palabra de justicia social solo para utilizarlos en campañas electorales. La cartera de vivienda también acompañará al Gobierno Regional de la Libertad en el diseño técnico de la ciudad satélite en Salaverri, que cerrará la brecha de vivienda en Trujillo en 45%. Juntos podemos cambiar este país. Juntos podemos dar calidad de vida a los peruanos, calidad de vida a los liberteños. Como dijo nuestro querido gobernador Acuña, solo en unidad podemos avanzar, solo en unidad podemos caminar, solo en unidad podemos encontrar nuestros sueños con esperanza, solo en unidad podemos ser más fuertes como peruanos y como patria. Los odios no generan desarrollo, los odios no nos permiten avanzar. Para apuntar al desarrollo del país, efectivamente se necesita la unión de todas las autoridades, pero también una gestión transparente para conocer en qué se invierte cada sol de los peruanos.